¿Qué pasa, señor Isidoro? ¡Hola, comisario! Pues nada, aquí estamos, esperando a patrullar contigo. Vale, perfecto. Entonces, por lo que está comunicando, usted ha hecho un lavado de cara y ahora es una persona nueva, ¿no? Correcto. Así soy yo. Magnífico, magnífico. Pues ahora salgo con Usain. Déjame estar a la compañera. Venga. ¿Le monto? ¿Comisario? Y monte, sí, por favor. Y póngase el cinturón. Perfecto. Se acomoda el cinturón. Perfecto, así es más protegido. Tendríamos que ir a Spain, tío. ¿No te apetece patrullar? Hola, muy buenas. ¿Qué ha robado usted? ¿Por qué corre? Qué pasa, macho. ¿Te ha robado algo? No. ¿Por qué corres? Perdón por mi compañero. Es racista. Y te ve corriendo así y piensa que ha robado algo. Tengo que llegar al depósito, tío. Bájate del vehículo. Bájate del vehículo. Buenas tardes, señor. Vale, puede mancharse. Puede mancharse. Dime, comisario. ¡Empezamos bien ya, eh! Comisario, ¿me vas a tener que llevar a una farmacia? Porque casi me quedaba disminuido. Hombre, es que ya empezamos bien, nano. Empezamos bien. Aviso de que vamos al robo este. Al código 3. Z30. De Innocent Boulevard. Z30 acude al último robo tienda ubicado en Boulevard. No, no, no. Dile que solicitas una Mery. Incorrecto y negativo. Solicitamos una BFM10. ¡Vaya, salga, verga! ¡Cállese ya, wey! ¡Cállese ya, wey! ¡Cállese ya, wey! ¡Cállese ya, wey!